Hola amigos, hoy tengo el placer de tocar un tema sensacional, es la polinización de las comparetias. Estos son todos, estos son comparetias, esta es comparetia macropréctona. Dentro del grupo de las comparetias, una literatura dice que hay 11 especies, otra literatura dice que hay 78 especies. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la comparetia falcata, hay como 7 divisiones por variación de color, de rangos, de características de la hoja, de la flor, etc. Las características de esta comparetia es que todos los labelos de estas comparetias tienen forma de riñón. Estas comparetias normalmente son andinas. Estas, miren, 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 la ve lo que belleza que es en forma de riñón. Las comparetias más famosas que hay, esta es macroprécton, la comparetia falcata, la comparetia ígnea, y la que son muy bonitas, va desde los rosados, fucsias, anaranjados, y aquí en el mal bosque tenemos una comparetia falcata alba, que es absolutamente espectacular. Estas son unas plantas andinas, que su epicentro son los andes. O sea, en la parte andina de Colombia, Perú y Ecuador, y las alturas sobre el nivel del mar, donde se encuentran estas plantas, están desde los 800 hasta los 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar, y todas las especies varían de rango, unas más abajo, otras más arriba, pero más o menos esa es la característica de este género comparetia. Las comparetias se les denomina también plantas suicidas. ¿Por qué plantas suicidas? Porque estas comparetias normalmente están en ramitas pequeñas, delgaditas. Entonces, son epífitas, o sea, que están agarradas de las ramas de los árboles, y estas son epífitas. Pero cuando son ramas delgadas, esas ramas delgadas normalmente se secan rápidamente. Se secan, y nosotros en Colombia le decimos chamisas. Entonces, normalmente se cae la chamisa, cae al suelo, y por esa razón le decimos que son plantas suicidas, porque se mueren cuando tocan el suelo, porque se desprendieron de la rama, de esas ramas delgadas. Nosotros en Colombia, la comparetia falcata, y aquí alrededor del alma del bosque, realmente puede ser la planta más común, que se encuentra en los pinos, en los guayabos, en los setos de árboles, en todas partes uno ve comparetia falcata, por todas partes. Y la verdad, la condición nunca la busquemos en un bosque, en bosques maduros y en ramas gruesas, no. Siempre están ramas delgaditas. ¿Listo? Pero hoy vamos a hablar de un tema campeón, que a mí me encanta, y es la polinización en comparetia falcata, en comparetia. Hay tres géneros, o tres grupos de plantas, tres géneros que producen néctar, néctar. En orquídeas es más raro que leche de araña ver néctar, que se produzca néctar en las flores de las orquídeas, porque es muy raro o imposible ver colibrís polinizando plantas. Pues es muy raro, de vez en cuando se ha visto colibrís polinizando eleantus, por ejemplo. Pero, ¿cómo te parece que comparetia produce néctar? Entonces puede ser visitado por colibrís. Pero el mayor polinizador de las comparetias son las polillas, porque las polillas con su aparato que bucal, no sé si decirle bucal, porque va y me matan los biólogos, porque, pero con la lengua que desenroscan, tienen la capacidad de llegar a donde está la producción de néctar, de las comparetias y alimentarse de él. Hay otros géneros, como les dije, que hay tres géneros que trabajan o que tienen estas mismas características, son los angrecom, aerangis, aerides, son todas estas plantas que vienen de Madagascar, las cuales también les hablaré en otro video sobre cómo hace para ser polinizada ese grupo de plantas. Aquí en comparetia es increíble que la estrategia que tiene este género para atraer las polillas, para que esta polilla se alimente del néctar y cómo hace la planta la estrategia para que se lleve los polinios o los órganos masculinos de la flor y sea transportado a otra flor. Entonces les voy a mostrar un poquito, acerquemos la filmación para que miremos que las flores de las comparetias tienen una espata que es esta estructura, esta estructura larga detrás de la flor. O sea, ¿cuál es el proceso? Por acá la polilla mete la lengua, por ahí mete la lengua. Entonces, al meter la lengua por ahí, esa lengua va a llegar hasta la profundidad. Aquí le va a hacer un contraluz para ver si Lina es capaz de mostrarles en ese contraluz donde ahí se ve la gotera de la cantidad de néctar o de líquido azucarado que tiene la planta. Hasta aquí se ve perfecto. Entonces la polilla tiene que meter la lengua desde aquí hasta acá a chupar el néctar que tiene ahí en ese almacén, en esa espata. ¿Lo lograste? ¿Lo logramos? Muy bien, ahí se ve. Listo, entonces, como es tan profundo donde está ese néctar, la mariposa o la polilla tiene que pegarse mucho a la planta y al pegarse en sus ojos, que normalmente los ojos de las polillas son hinchados y sobresalen, son como un par de gafas redondas que sobresalen. Entonces la polilla lo que hace es se mete hasta el fondo para poder chupar lo más profundo posible y al chocar contra el fondo, pues los polinios le van a quedar pegados a los ojos por bregar a meterse hasta lo más posible en la planta. Y entonces, por eso, las espatas, esas estructuras largas, yo voy a quitar esta flor para que usted la mire, esta espata, mire esta espata, mire qué belleza, entonces aquí, aquí va, desde aquí pone la flor y tiene que llegar hasta acá, toda esta lengua la tiene que meter hasta acá y la va a meter por este orificio que tiene acá. Ahí se ve. Yo se los muevo un poquito. Entonces, es interesantísimo porque las estructuras masculinas, mire dónde están, yo les voy a correr aquí, las estructuras masculinas, miren las que están aquí encima, de la polilla, al meter la lengua por acá, esa estructura, aquí se la va a meter, si yo cojo, va a coger con este dedo para que vean cómo se va a meter. Péanla. ¿Sí me entendés? Entonces, al a la polilla acercarse, esto, los polinios, se le pegaron a los ojos de la polilla, y entonces ya se va con los ojos, con los polinios en los ojos de la polilla, y se va para otra flor, vuelve, mete la lengua, y ahí se le impregna, o se le pegan, estos polinios, a la otra flor. Espectacular, excepcional, sensacional. Entonces, esto es lo que, lo que realmente, es mágico. ¿Cuál es la estrategia, de cada género, de cada especie, para llevar su polinizador, a traerlo a ella, sin moverse, sin hacer muecas, sin hacer piropos, sin invitar a cine, sin invitar a flores, sin decir poemas, simplemente, con la estrategia, venga, 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 polilla, que aquí le tengo comida para usted, mete la lengua, y usted me hace el favor, yo le doy comida, y usted se me lleva, estos polinios, para donde otra florecita, de comparectia, y así, voy a obtener la semilla, esas son las creaciones, hechas por la naturaleza, esa estrategia silenciosa, que me encanta, cuando yo me la aprendo, cuando yo sé de estos temas, me encanta contárselo a ustedes, porque es maravilloso, este mundo vegetal, el cual, tienen estas estrategias, para que sean polinizadas, y acuérdate de una cosa, que esta polilla, que poliniza, esta comparectia, es una polilla, de una especie, de polilla única, donde esa polilla, se extinga, se extingue también, el polinizador, de esta planta, por eso, tenemos, una, un ecosistema, en equilibrio, no seamos tan creativos, de hacer cosas, en la naturaleza, porque no sabemos, que insectos, estamos destruyendo, y si destruimos, o aniquilamos, o matamos, un insecto polinizador, seguramente, esa especie de orquídea, también, se va a extinguir, porque no hay nadie, que vuelva a transportar, estos políneos, a otra flor, bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que, que hayas aprendido, una de las estrategias, de polinización, de las orquídeas, que te va a enseñar muchas, porque este maravilloso mundo, es gigantesco, dale like, a este video, compártelo, con tus amigos, y aumentemos, la pasión, de las orquídeas, en el mundo, que es el placer, que tenemos, en alma del bosque, con esta justa causa, hasta pronto, que estés bien, hasta un próximo video, de las orquídeas, de las orquídeas, la pasión, Gracias.